Seguimos implementando acciones contra el cambio climático en zonas de atención prioritaria del municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco. Pues es una ayuda que estábamos esperando, pues nos va a ayudar mucho en el ahorro económico porque el gas está bastante ahorita en un sistema muy arriba, muy caro, y ahorita con este calentador pues es bastante de gran ayuda. Pocas de las veces nos toca una ayuda como esta y pues adelante, creo que vamos bien. Este sábado 5 de enero, el gobierno municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos hizo entrega de 130 calentadores solares a beneficiarios del programa, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, FAIS. Nos va a ayudar muchísimo en nuestra economía, el medio ambiente, menos contaminantes, y pues hay que aprovecharlo. Gracias al programa, no gastando ya gas o luz, y pues más que nada es una gran ayuda. Ahora sí que nos tocó, ¿verdad? El apoyo, muchas gracias. Hoy las zonas de atención prioritaria son beneficiadas con acciones reales que generan múltiples beneficios como lo son Aprovechar la energía solar, no emitir gases de tipo invernadero que aumentan el calentamiento global, además del ahorro sustancial de hasta un 80% en el consumo de gas doméstico, que genera un ahorro económico familiar. La verdad que es un gran apoyo, soy la primera vez que recibo un apoyo, yo creí que no era para todas las personas, siempre pensé que era solamente para algunas. Doy muchas gracias, la verdad que pues sí ya nos vamos a bañar con agua más calientita. Gracias. Juntos, construiremos el cambio.